Con profundo sentimiento, con respeto y admiración Hoy quisiera ofrendarle y dedicarle esta canción A una dama paraguaya de tan noble corazón Que con garra y valentía siempre lucha con honor Aurelia Barero es esa dama de quien me estoy refiriendo yo La dama de acero como su madre, tan llena de garra y de valor Allá en el norte del continente, Aurelia Barero se fue a parar Llevando consigo nuestra riqueza, cual es la cultura del Paraguay Música La historia así cuenta todo lo que ya pasó Cuando era una niñita su padre la abandonó Con su madre y sus hermanos desde ahí ella luchó Buscando mejor refugio que sin duda lo logró Aurelia Barero es esa dama de quien me estoy refiriendo yo La dama de acero como su madre, tan llena de garra y de valor Allá en el norte del continente, Aurelia Barero se fue a parar Llevando consigo nuestra riqueza, cual es la cultura del Paraguay Llevando consigo nuestra riqueza, cual es la cultura del Paraguay Llevando consigo nuestra riqueza, cual es la cultura del Paraguay Llevando consigo nuestra riqueza, cual es la cultura del Paraguay Llevando consigo nuestra riqueza, cual es la cultura del Paraguay Llevando consigo nuestra riqueza, cual es la cultura del Paraguay Gracias por ver el video